Hola, bienvenido. Yo soy Moos. Yo estaré reaccionando a la voz de Chile. Los de abajo cantan el himno del club durante el Superclásico. ¿Estás viendo? Realmex TV. Aquí vamos. ¡Wow! Vaya lleno en el estadio, en un Superclásico. De Chile. Vaya entrada. Impresionante. Lo que me queda, muy sorprendido, la cantidad de gente. Ya cantando el himno en un clásico y en tu estadio. Impresionante. Vaya manera de prenderse la afición para un encuentro. No sé si ya se acabó o va a iniciar. Pero si es para iniciar, vaya manera de iniciar. De calentar motores, por así decirlo, para el encuentro. Cantando el himno de tu equipo. Muy, muy bellos esos momentos para esos de los de abajo. ¡Wow! ¡Wow! Todos cantando. Todos unidos. Asuro y rojo se pinta la tribuna. Con banderas y todo. Con banderas y todo. Los de abajo, con todo ahí. ¡Vaya! ¡Wow! Impresionante los de la U. ¿Cómo alientan? ¿Cómo sienten? ¿Cómo? Todos unidos al cantar el himno del equipo. Vaya momento. Cantando tu himno de tu equipo en un clásico. Vaya que sí. Ha de ser algo muy, muy lindo. Bueno, si les gustó el video. No olviden dejar su like. Suscríbanse al canal. Y comenten un video que les gustaría que reaccionara. Hasta la próxima. Gracias.